Amigos, bienvenidos a Para Las Reviews. Estoy muy contento porque este es un video que esperaban muchos de ustedes y que Po también tenía muchas ganas de hacer. Vamos a hablar de, bueno, lo queríamos llamar como el asilo Arkham, pero realmente hay muchos de los personajes que están aquí, por lo menos dos que estoy viendo aquí, que nunca han estado encerrados en Arkham, y pues lo podemos llamar Arkham, pero realmente son los villanos de Batman, que discutiblemente son los villanos más populares de los cómics. Sí, claro, yo creo que de todos los cómics. Hay hombres comunes y corrientes, hay mutantes, hay criaturas, tal vez de ultratumba, pero bueno, todos odian al murciélago. Y sabes qué, yo crecí leyendo el Batman de los noventas, de Jim Apparo, el de, pues que todo eso que se fue construyendo pre-Nightfall, y a mí me gustaba mucho Po porque casi siempre se enfocaban a cuestiones de padecimientos psiquiátricos y psicológicos. Sí. Y ahora las cosas han cambiado mucho y tenemos otro tipo de villanos, los cuales a mí medio me gustan, medio no me gustan, pero a mí esta ola de que todos tenían como un padecimiento psicológico, me encantaba. Y el principal es Batman, ¿eh? Sí, claro. En esta fabulosa novela llamada Arkham Asylum, ahí demuestran el mismo Boazón, el Joker, es que le dice, ¿no? Que el único que hace falta es él. Claro. Y que está invitado para ver su realidad. Sí, sí, sí. Entonces es maravilloso, a mí me gusta mucho, siempre me llamó la atención, como tú te estás platicando con él en fuera de las cámaras, que tal vez en la serie animada a los noventas es cuando se les da este peso. Sí, claro. ¿No? Retoman a todos los que habían estado ya publicados en los cómics, pero también crean nuevos personajes. Y les da un rediseño, Po, porque desafortunadamente para el Batman de los ochentas, tardíos y de los noventas, a los primeros años de los noventas, muchos de los diseños que venían desde los sesentas, desde los setentas, ya se veían envejecidos. Claro. Ya se veían anacrónicos. Se veían anacrónicos. Y la serie animada les da una nueva vida. Para arriba. Aquí podemos ver a Clayface, que fueron de los que más revivieron, ¿eh? Porque gracias a la serie animada se volvió a conocer porque... Y le dieron otro contexto, otra apariencia. Sí, claro. Y que insisto, ahora los cómics de Batman han cambiado mucho y ahora Clayface ya lo quisieron hacer bueno, ¿no? Y entonces es así de... ¡Ay, no manches! Pero en los cómics hay como tres Clayface y este es el original, que era Basil Carlo. Obviamente basado en Boris Karloff, que se caracterizaba de muchas maneras y Boris Carlo, por medio de estas cremas que le pudren la piel, él se empieza a transformar en todo lo que él quiere, ¿no? Claro. Hay otros dos que ahorita no recuerdo cuál es su identidad secreta, que es Clayface 2 y Clayface 3, que pues no pegaron, no tuvieron ese porno. No, no tuvieron ese porno. Y que realmente es la serie animada, ¿eh? La que los trae, lo trae de regreso a Clayface, trae de regreso a Harry Dent, dos caras. Sí. Al acertijo le da su peso específico y yo bájala decidísimo porque tanto Clayface... Digo, perdón, como dos caras, como el acertijo son mis dos favoritos. O no sé cuáles son tus caras. Al Sobrerero, a Luciérnaga, al Croc, que ahora dista mucho de tener esas escamas que siempre le habían puesto. Sí. Ahora es más humano con una deformidad, ¿no? O sea, o sea. A mí me gusta, me gusta, yo estaba al final de la prepa, empezando la facultad, cuando esta serie animada llega a su máximo. Entonces, los hijos de mi primo Staley, que ahorita Maxell debe de tener 36 años, Derek debe de tener 33 años, pues fue su Batman de la serie animada. Sí, claro. Ellos crecieron con este rediseño del personaje y a la par publican en México Nightfall. Sí, claro. Entonces ellos, yo me acuerdo, yo les conseguí los cuatro compendios que sacó en ese entonces VIP y se los regalé. Entonces era una locura. Recuerdo que ellos tuvieron, pues si no a todas las figuras, les faltaban como dos o tres. Y entonces yo me quedaba impactado porque veía al relojero, veía al sombrerero, veía a la nueva personaje que estaba causando furor, que era Harley Quinn. Sí, claro. Al Joker, a este Batman bonito, con un nuevo diseño. Pero lo que me llamaba la atención es que en un set que salió, emulabas en una prisión. Sí, claro. Pero si tú lo volteabas en un asilo, un hospital psiquiátrico, y las mismas figuras, en plástico, venía un arco que decía Arkham Asylum. Sí, sí, sí. Y no me acuerdo, tenía una o dos figuras exclusivas ese set, ¿no? Entonces, yo sabía que en algún momento se había editado asilo Arkham. Sí, claro. Para mi suerte, para mi fortuna, no pasaron más de dos años cuando se edita esto que dice. Ajá, ajá. Y me llamaba la atención, además era de las caras, era una edición de lujo. Aparte de que era carapo, es la única vez que yo recuerdo, yo, 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 si tú tienes otra experiencia, por favor, aquí pláticame. Es la única vez donde yo recuerdo que la advertencia de mayores de ocho años se cumplía, ¿eh? Y no se lo vendían a los morros. Es la única vez que he visto en México eso, ¿eh? Sí, sí, y esta novela gráfica cruda, malvada, cruel, pero retrata los problemas psiquiátricos, todos los trastornos que la mente humana había presentado hasta ese entonces que se escribió y se ilustró con todos los personajes de villanos de Batman. Yo tiene por lo menos 20 años que no la leo, Po. No sé si ahorita en 2023 se sostenga y sea buena o ya se siente medio chapita. No, es petulancia, ¿sale? Pero cuando yo la leo, pues estoy hablando de que fue desde 2008, 2010, ¿eh? Ajá. ¿Hasta ese entonces la leíste? Sí, sí, fue cuando la editó en 2005, la editó. Ya Televisa, ¿no? Sí, Edith. No, ya 2005 ya no estaba Edith. No, aquí está, sí. Ah, sí. Está por Edith. Ok. Seguramente Editora Televisa sí la sacó y la sacó en la edición de Pascaruna. Ah, claro, sí, es cierto. Ya, como 500, 600 pesos, ¿no? Ajá, ajá. Yo tengo esta humildemente y creo que es lo mismo. Ajá. Hoy día la leí precisamente para tener estos conocimientos frescos para hacer este video. Ajá. La acabé de leer hace rato. Ok. Está en tierra empezando, ¿no? Ajá. Creo que con lo que ahora sé, gracias a mi trabajo, los estudios que a profundidad de las patologías mentales. Ajá. Le hace falta. Sí. Y se queda corta. Ajá. Es lo que te iba a preguntar. A lo que realmente la mente humana, no ajustada, es capaz de hacer. Ok. Lo entiendo que fue un contexto social, temporal, diferente. Ajá. Donde, aunque se vea tonto, las enfermedades mentales eran un tabú. Sí, claro. No, no, la sociedad mexicana, el sistema de salud mexicano, no estaba capacitado a mitades, a finales de los ochentas, y yo creo que hasta a finales de los noventas, para solventar, sostener y dar la atención oportuna a la gente que padece de facultades mentales. Entonces, teniendo como ejemplo a nuestro país, creo que esto es acorde a los conocimientos psiquiátricos que imperaban en esta fecha. Y es que justo te iba a comentar, o sea, yo recuerdo que sí más o menos hay una descripción breve de las patologías que presentan los villanos, pero la que hasta hace 25 años que la leí, me pareció muy incómoda, muy clasista y muy fuera de lugar, fue la de Maxi Zeus. Maxi Zeus. Porque hasta te infieren, porque no te lo dicen, te infieren, que la homosexualidad es una enfermedad, y esa parte sí fue así de, ¡ay! Infieren cosas, ojalá tú ya las hayas leído, si no, pues ahí en los cómics se hacen una mano. Ahora ahí, tengo su cuate, el M y yo, ahí en Valderas, entonces sí tengo desperdicio, porque la verdad es que siempre me dan buenos precios ahí, precios justos. Este cuate las tiene, ahí luego vamos saliendo del Metro, Valderas, es el único que ve en el cómics, es un puesto muy grande, abarca toda una jardinera, y los da a muy buen precio. Sí, 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 y como ves, esto en la editorial Televisa ya lo ha reeditado dos o tres veces. Entonces, no es tan mal, si eres fan de Batman y de toda su mitología, pues que la tengas, ¿no? No dicen las cosas como tal, pero a mí, así como a ti te perturbó Maxi Seuss, a mí me perturbó el sombrerero. También, también creo que no envejeció bien ese panel. Porque, bueno, es un tipo que tiene una enfermedad, que se llama micropituitarismo. Entonces, el tipo puede tener 60 años, pero se ve un niño, se ve un tipo muy joven, pero su mentalidad enferma. Es perversa. Te da a entender que le gustan los niños y las niñas. Es perverasta, ¿no? Sí, entonces, a mí me impacta mucho cuando lo leo, me impacta Fango, que tiene una enfermedad infecciosa en la piel, que, bueno, es uno de los personajes que, pues, ojalá, al igual que Sass, que ya salió Sass, pero no el Sass que nosotros vemos en preludio a Nightfall. Nightfall, sí, claro. Donde, por cada mujer que ultrajaba. Se navajeaba, ¿no? Es tremendo, pero pela contra Montoya, como le enseña la lengua, y la tiene toda marcada, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que esos dos personajes, para mí, son los más fuertes, son los más reales que puede tener Batman. Luciernaga también me gusta mucho. Es piroma, ¿no es verdad? Sí, me gusta bastante porque precisamente tiene esa afición por el fuego, ¿no? Entonces, ahí le extasía ver todo arder, literalmente. Sí, sí, sí. Toda esta plena de villanos, ¿no? De seres inmortales de Ultratuba, como Rasha, Ghul. Ajá, sí, sí. Puede rejuvenecer y puede revivir cada vez que utiliza ese pozo Lázaro. Que él entra en la categoría de los que nunca han estado encerrados en Arca. Así es, él no. Es como el que mueve los hilos, ¿no? Sí. Para muchas cosas. Sí, porque es multimillonario. Y turbias dentro del nivel global. Que, por cierto, traes tu alma de Rachel, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pues son muchos personajes que, conforme han pasado las décadas, se han ido revitalizando. Y hay unos que ya no se pueden, ¿eh? Sí, que ahora ya son correctamente mal vistos. Entonces, ofenderían ahora a los mugrosos Progress. A los Snowflake. Ahora, con las malditas, asquerosas redes sociales, estarían bombardeando continuamente a Warner Bros. Discovery. Vendría una censura tremenda. Y entonces es de ese estilo. Ajá. Fíjense, uno de ellos, me parece que es completamente enfermo, ¿sí? La versión que dan del acertijo en los cómics a finales de los noventas. Ah, claro. Porque es un asesino en serie. Sí, 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 sí. No sé, no sé si también leíste una de principios de los noventas, que ya está tan bien de hacer ritos satánicos. Sí, también. Sí, recuerdo todo eso fue a principios, ¿no? Sí, principios. Ajá. Donde, pues, ya estaba en una secta, ¿no? Y ofrecía sus religios humanos. Sí. Entonces, pues, son muchos enemigos. La aparición de Bane es una maravilla. Fíjate que a mí me sorprende mucho porque cuando pasa Nightfall, aquí quiero enseñar rapidísimo este cómic. Este cómic me lo regala mi mamá en el 93, un año después de la muerte de Superman, se empieza a fraguar Nightfall. Ajá. Este me lo compra mi mamá en el otrora Gran Bazar, cuando era realmente un Gran Bazar gigantesco. Gigantesco. Y hasta atrás había una sección de LPs y de cassettes, apenas se asomaban los CDs y tenían cómics. Y entonces le dije a mi mamá, le digo, oye, qué pedo, le digo, es que esta es como una miniserie que va a salir, bla, 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 me lo compra y yo quedo impactado porque... Lo que no sabíamos, yo lo sabía. Yo tampoco sabía lo que iba a suceder. Tú me platicaste eso. Ajá. Que crees, Po, va a haber una serie donde el wasón toma control de Arkham, lo estalla y deja sueltos a todos los enemigos de Batman. Sí. Y lo más loco es que Bane, ya había hecho su debut en una miniserie anterior que no pega mucho, que se llamaba La Venganza de Bane, pero aquí se convierte en algo súper popular. Sí, se convierte en la mente maestra. Sí, claro. Yo no sé, a mí el personaje me gusta mucho, me parece como de esos personajes que nacieron en los noventas, a pesar de que ahora los Snowflakes, todos los millennials, todos los vendedores de cómics, ¡No, los noventas fueron muy malos para los cómics! ¡No, no manches! Para mí Bane... Soltaron, vieron nacer a muchos héroes y villanos. Pero, también creo que Bane tiene la desventaja de que si el dibujante no es bueno, se ve horrible. No lo sabe dibujar. Ajá, pero si lo dibujan bien, se ve horrible. También, le impone, sobre todo porque, digo, vamos, regreso a lo mismo, no dice nunca la palabra, pero entonces, a finales de los noventas, se da un fenómeno en los gimnasios, no solo del país, de Estados Unidos, de todo, yo me digo que todo el planeta, ¿no?, donde empieza a haber muertes, muertes, pues, escandalosas, novedosas, por la gente que va al gimnasio. Sí, que consuma anabólicos. Así es. Entonces, pues, se dan cuenta de que eran precisamente estos, estos fármacos llamados anabólicos, que son esteroides, para aumentar la masa muscular, pero, además, te crean una adicción, y te creas un adicto de esas cosas. Bane es la clara imagen del resultado de toda esa banda adicta que murió por el uso y abuso de esteroides. Sí, claro. Y ahora te manejan de que cada que Bane usa el B, ¿no?, pierde neuronas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que prácticamente pasa cuando eres adicto a algo? Claro, claro, claro. Y a mí me parece mucho, creo, creo, creo yo, que también, esta figura que tienes tú aquí, si no me equivoco, es la única que realmente se parece a la del cómic, ¿eh? Porque esta que tiene, ah, claro, esa también se parece un poco más, porque yo vi varias que salieron en los noventas, porque había una que salía con su cola de caballo, otra que salía con máscara como de luchador, otra que tenía una como de máscara de sadomasoquista. De la última serie, o de las últimas series de las aventuras animadas de Nolan. Ajá, ajá. Y yo decía, ¿por qué no sacan a Bane como es? El Bane de Batman y Robin. Horrible, horrible. Terrible, terrible. Bueno, el Bane de Nolan no me gusta nada, porque no se parece a este, ¿no? Después hablaremos de esa incursión del truco. Yo sí me lo digo, y es que a mí me gusta verlo con su máscara como de luchador. Sí, de luchador, con las conexiones directamente al cerebelo, de la dosis fuerte y necesaria, sin filtro que necesita del velo. Claro, claro. Lo comentamos hace rato, la serie animada, por lo menos a mí, Emanuel, me regala una plétora de villanos nuevos, que yo había visto en casa de mi primo David y de Alfonso, los ojé, los alguna vez los miré, los leí, pero nunca me adentré. El único que sí me impactó y me enamoró fue dos caras, Harry Dent, pero la serie animada nos trae a la doctora Pamela Ailey, que pues también es tu colega, ¿no? Es bióloga botánica. Sí, bueno, ella sí tiene una maestría y un doctorado en lo que es bioquímica botánica, entonces es por eso que tiene esa contaminación a base de taninos y terpenos, que son las sustancias venenosas que tienen las platas para defenderse, y entonces su cuerpo, sus células, lo absorben, y el ADN vegetal se funde con ese ADN humano. Bueno, al haber esta mezcla, Poison tiene la capacidad de fabricar hormonas feromonas para atraer a todos los hombres, y ahora tristemente a mujeres, porque antes eso no pasaba. Híjole, es lo que justo, eso iba, justo eso iba, que en 2023 ya la Poison Ivy de ahorita no es la que tú y yo conocimos, no es la que leímos, no es la de la serie animada. No es ni esta ni esta. No, ahora es, ahora es, ya no se les llama bisexuales, ahora ella es pansexual, y entonces ella... Lo que sea. ...te insinuó que hasta a las plantas, ¿no? Sí, también a las plantas, y yo leí alguna vez una, bueno, oí una reseña donde criticaban eso precisamente, ¿no? De que ahora Poison Ivy, pues tenía, se dejaba polinizar por las plantas, ¿no? Hay una cosa que se me hizo algo realmente estúpido, pero también me queda claro que es lo que vende, y es la, la, el desarrollo y evolución del personaje que tiene que haber para vender. Y que se tiene que adaptar a los tiempos. Además. Porque si tenemos... ¿Qué es eso? Porque si no, se queda obsoleto, ya no vende, se va la quiebra, y esto es un negocio. Claro, es un business, y vaya, si salimos a la calle y tenemos gente que tiene a sus perritos en carreola... Gente enferma que considera a los perros y a los gatos como hijos... Bebés, ajá. Sí, eso es algo que solamente desnota el trastorno mental que tiene. Pero que regresamos a Poison Ivy y hace click, porque es una persona desequilibrada. Claro, porque entonces se van a identificar con esa persona. Otro que veo por ahí que tampoco ha sido parte de los internos del asilo Arkham es este, Jean Paul, Bali, Azrael, ¿no? Siempre se salva, ¿no? Sí. Por alguna u otra razón, nunca ha caído en Arkham. No, 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 porque es la fin de cuentas. Es que, vaya, no quiero herir la susceptibilidad de la gente que nos esté oyendo o viendo. Jean Paul Bali es un fanático religioso extremo. Sí, es un extremista religioso de la orden de San Duma. Es que, oye, este Denison y cuando vino, ¿te acuerdas que vinimos hacia una coca o una...? No, 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 no. Cuando era la mole, la mole original, no la basura de hoy día. No, la mole Comic Con. Comic Con, sí. Que te cuesta como 3 mil pesos. Entradas, sí. Los tres días, sí. Y el bolito. Autógrafos. Y el ocho cine. Todo lo vintage. Y la biblioteca es así. Oye, cuando viene Denison y viene a promocionar precisamente a Arrael. La espada de Arrael. Y el comic nuevo de Arrael. Sí. Precisamente donde se explica esta devoción enfermiza que tienen por la orden de San Duma. Es como el sistema lo reprograma algo así como con el soldado del invierno. Claro. Y que también él tiene esquizofrenia porque siente que le hablas a Luma, ¿no? Sí, sí, tiene un trastorno paranoide esquizofrénico donde todo el tiempo está escuchando las instrucciones, las voces en su cabeza que le están diciendo lo que tiene que hacer y la mente humana es tan poderosa que lo dicen después, ¿no? En una zona muy específica de su corteza cerebral, esas neuronas se prenden y se pueden apagar dependiendo la concentración y obsesión que tenga Jean Paul para hacer esto. Sí, claro. Para fabricar y hacer y deshacer sus armas y el batimóvil que habíamos dicho del férreo, ¿no? Hasta donde tengo yo entendido y donde tengo yo, yo, yo en mi colección, Editorial Televisa ya sacó Nightfall completo y ya empezó Nightquest. Ah, ya empezó, sí. Yo el final de Nightfall, que también se lo compré a mi querido amigo Beto, que en paz descanse, pero le mando un saludo a su hijo Beto también, Beto Juno y a mi amigo Andrés. Entonces, cuando fui por este cómic a Dark Comics, yo quedé enloquecido porque empieza a ya poner a desequilibrarse y hacer modificaciones al legado que había dejado Bruce Wayne. Y aquí podemos ver que está el traje original, pero si lo abres ya sale esta modificación cibernética. Claro, claro. Y entonces... Una armadura de guerra. Una armadura de guerra. Una máquina de guerra. Sí, claro. Para poder vencer a Wayne. Porque también se da cuenta que un mano a mano usando este traje... No podría. Wayne es superior. Sí, claro. Y vaya, Jean Formal es un personaje que también ahora está regresando, poco a poco regresa a la continuidad, porque también llegó un tiempo donde es muy violento. Así lo catalogaron. Hay que quitarlo. Claro, claro, porque era caída en la censura porque demostraba una violencia que el verdadero Batman no hacía. Y no aprobaba. Pero entonces la gente que lo empezó a comprar empezó a ser seguidor de este Batman, de ese Paul. Sí, sí, sí. Y estaba de acuerdo con las tácticas y técnicas que utilizaba para someter a la delincuencia. Ajá, ajá, porque él causó lesiones, causó una muerte. A matadero, ¿cómo lo eliminan? Claro. Y entonces, yo, 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 a mí sí me gustaba ese Batman. Deja en coma al Joker. Ah, y además le tira los dientes, lo dejan chibuelo. Sí, 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 claro. A todos. Yo espero que sí se termine de publicar Night Quest y ya después hablaremos, porque es una gran serie. Sí. Night Seth, cuando ya se enfrenta con Bruce Wayne, no me gusta tanto, porque yo sí ya me estaba acostumbrando a este Batman violento y este Batman agresivo. Agresivo, sí. ¿Qué dura un año? Un año. Un año. Ajá. Donde Bruno conoce a la doctora King Solving y entonces acaba enamorándose de ella, pero Sondra le fabrica. Sí, sí, sí. Le fabrica que tiene un postdoctorado en la, en ciencia biomédica y entonces le fabrica este suelo. Para restablecerle el daño a la médula espinal. Sí, 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 sí. Y entonces regresa el Batman negro. Sí. A reclamar el mato contra John Paul. A mí sí me gusta. Afortunadamente todo lo que nos enseñó él, Bid lo respeta. Sí. Era uno de los más caros, pero pues era el último. Sí, claro. Sí, me acuerdo que estuve ahí ahorrando bastante tiempo. Si querías conocer el final. Claro, y después viene, no sé, a toda la par. Empiezan a publicar esta aventura de Bruno. Ay, pues, ajá. Con Sondra aquí en Solving. Y llega un momento donde Bruno ya puede caminar. Ajá. Y me hace falta ese personaje que la verdad, la neta, sí me he alucinado con él. Ajá. Que es la máscara de Tengu. Sí, me dijiste que existía, ¿verdad? Sí existe. Ajá. Y la máscara de Tengu tiene que ir a entrenar para que lo ponga otra vez al tiro con Lady Shiva. Con Lady Shiva y con este, eh, Gold Tiger, Golden Tiger. Golden Tiger. Perdón, la verdad se me fue el nombre de ese personaje. Bueno, Lady Shiva sí existe y la acabo de ver ahora en una feria de juguete, ¿no? Es que viene en una caja de tres de esta magnífica serie que es basada en los juegos de video de Arkham. Ah, claro, que ahora, insisto, ¿no? Aquí está. Es una trilogía. Este es el último que me falta acabar, ¿eh? Que dicen que es el mejor, por eso lo guardé para el final. Vuelve a pasar lo mismo que con la serie animada, ¿po? Sí. Retoman personajes, los rediseñan, y es una locura. Creo que por aquí tienes a la Harley Quinn de esa serie, ¿no? Está acá abajo. Sí, por acá hace falta que se cayó la posibilidad. Que si ustedes van a cualquier convención de cómics por estos días, van a ver por lo menos una chava disfrazada de Harley Quinn enfermera. Que es lo más sexy y perturbador al mismo tiempo que puedes existir en la vida. Y me gusta mucho porque, vaya, perdón, no me quiero brincar tan abruptamente a esto, ¿no? Pero es que si no, ahorita se me va a olvidar. Harley Quinn empieza en la serie animada. Claro. Empieza como una bromita, como un secuazmas del guasón. Pero realmente ella es psiquiatra. Ajá. Y se aventura a tratar de reajustar al Joker. Y queda peor. Claro. Se enamora de él. Y sale el kilo. Y pierde completamente la cordura. Ajá. Las cosas han cambiado mucho porque esa Harley Quinn sufría de abusos físicos, sentimentales, emocionales, vejaciones, humillaciones. Toda su vida. Y por parte del Joker. Y después es algo que hoy día existe, se llama el síndrome de Estocolmo. Claro, claro. Y entonces se vuelve, se enamora perdidamente de su captor, de su violador, de su abusador. Sí. Y no lo deja. Y es gracias a este videojuego que nace la nueva Harley Quinn, que es la que tenemos ahora. Ajá. Que es mujer empoderada a la norte y que... Completamente lo opuesto a sus orígenes. Y que no me molesta, ¿eh? Pero es lo que vende. Claro. No me molesta porque sí llegó un momento pop donde las chavitas empezaron a tomar lo malo, como siempre, de la cultura pop humana. Y lo peor en todo es que la estaban tomando por lado negativo, como bien dices, pero esta nueva Harley Quinn sigue siendo ejemplo para las chavitas y me gusta más. Creo que lo que hizo James Gunn en Suicide Squad está excelente. Sí, muy bueno. Es una excelente Harley Quinn. Y Margot Robbie... Nació para ser Harley Quinn. Sí, claro. Lo hace a la perfección. Sí, sí. Tenemos otro... Bueno, ya comentamos de Killer Moth y de Firefly, que son pirómanos. Veo por aquí que también tienes a KG Beast, que... Ajá. Híjole, son esos villanos que también... Creo que ahorita en 2023 no se van a traducir nada bien. Y qué bueno que lo tiene pop porque dudo mucho que vuelva a salir en algún momento porque... Sí, digo que no. Fue la última serie que salió, que armabas aquí en el croc, donde la serie de Alfred. Ustedes ya vieron ese video, gracias. Sale y sale precisamente en alusión a la Guerra Fría de los ochentas. Entre la Unión Socialista Soviética contra Estados Unidos. Sí, sí, sí. Una de las repúblicas socialistas soviéticas. El diseño era bastante desafortunado. Este ya está actualizado, pero el original KG Beast era un ruso que lo vestía como sadomasoquista también, ¿no? Sí. Este está basado en el tomo 2, o en la continuación. Ajá. Que es las 10 noches de la bestia. Ajá, claro. Porque el primero, la noche de la bestia, es donde tú dices que parecía machín. Que talla como... 8 milímetros. Ajá, 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 sí. Eh, te preguntaba hace rato que, bueno, en mi caso es dos caras y el acertijo. En tu caso, ¿quién es tu favorito? Mi villano favorito y predilecto de Batman es el doctor Jonathan Cray. Ok. Porque tiene un doctorado en bioquímica, neurofisiología química. Ajá. Él, al contrario de lo que piensen y digan muchos que nunca han leído, él no es médico, afortunadamente. No. Él es de formación biólogo y tiene un doctorado en bioquímica y un postdoctorado y especialidad en química de la neurociencia del cerebro. Ajá, sí, claro. Por eso es que puede y sabe manejar todos estos receptores, los cisreceptores, terminaciones nerviosas, cómo estimularlas, cómo potencializarlas. Y entiende a la perfección cuáles son las hormonas y cuál es el mecanismo bioquímico para inducir miedo. Ajá. Entonces yo creo que es el que más me gusta, el espantapájaros. ¿Te gustó lo que se hicieron en la película de Nolan con él? Sí, sí me gustó. Yo creo que me imaginé que va a ser el espantapájaros. Yo siempre lo he dicho, si has hecho a favor de ver los videos, siempre se lo he dicho a él. Ajá. Yo quedé decepcionado y asqueado de Batman y Robin, ¿no? Sí. Pero cuando lo voy a ver, pues me doy cuenta de que Jonathan Crane era el mero, mero mandamás de Alcá, el hospital Alcá, y que además tenía el conocimiento necesario para activar estas hormonas del miedo, estas feromonas del miedo, y sobre todo la caracterización que retoman del largo Halloween cuando monta el caballo en la luz y una cliente sin cabeza. Sí, sí, sí. A mí, con eso se ganó mi... Y es que hay una visión que es a nivel de rumor, porque nunca se ha confirmado nada. Se habla de que Nolan le manda el guión a Johnny Depp, y Johnny Depp lo rechaza. Así que es esta basura, ¿no? Yo no sé, Johnny Depp, ya lo hemos hablado muchas veces, es una persona trastornada, y creo que le hubiera ido muy bien el papel de espantapájaros, ¿sí? Sí, sí. No es demasiado tarde, todavía podríamos tenerlo, pero sí. Entonces creo que ese es el espantapájaros, y en segundo lugar, pues podría ser o Luciérnaga o Bane. Ok, ok, sí, 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 sí. No siempre se puede batar a Home Run, y hay villanos que a mí, a mí, a mí en lo personal, no se me hacen como ni tan originales, ni tan chidos. Uno de ellos es Hush, para mí, para mí, para mí, no se me hace chido, porque entra en la categoría de los que ya no son locos, ya son más como mentes criminales y todo eso, y a mí ya no me apasiona. Probablemente alguien de ustedes sí les gusta y está poca madre, está chido, porque gente como este Hush o Black Mask, es así como de, híjole, estos son más como mafiosos, ¿no? Sí, Black Mask es un gánster, uno de los jefes de las familias. De la mafia demótica. Pero si hay algo que sí no tolero, y sí me parece lastimoso, me parece doloroso, me parece insultante, es que si se habla de que Batman tiene la mejor galería de villanos de la perra vida, ¿por qué se roba villanos de otros cómics? ¿Por qué se roba villanos de otros superhéroes? Eso sin neta no se vale. Se roba a Onomatopeya, que es enemigo de Green Arrow, pero algo que sí no puedo perdonar como fan de Linterna Verde, es que se haya robado a Salomon Grundy. Salomon Grundy es originalmente enemigo de Linterna Verde, original de los cuarentas, pero ya de repente sale con Batman. Pero además también se hace enemigo de la realidad de la justicia porque forma parte del sindicato del sindicato. Sí, claro. Y es que si la caricatura salía. Sí, sí salía. Que yo nunca entendí, pero después leyendo e investigando de sus orígenes, oye, pues es un zombie. Es un zombie. Es un zombie de Luisiana. De los pantanos, sí. Sí, sí es. Y de hecho, pues quien lo despierta es, marca, trata, hechicería a UDU. Sí, sí, sí. Entonces digo, ah, pues esto es que otra cosa, ¿no? No se me hace como enemigo de Batman. No tampoco. Porque es muy poderoso. Pero sí de la Liga de la Justicia. Claro. Y de Linterna. Él es de Linterna. O sea, no se lo tienen por qué robar, ¿no? Y vaya, aquí es donde empiezan las cosas como medio raras, donde yo me voy a empezar a quemar horriblemente. Y como siempre voy a decir cosas indiscretas. Catwoman. Catwoman, ¿po? ¿Qué pedo con Catwoman? Me marcó para mal la vida. ¿Pero ser Pfeiffer? No, no, no. El personaje como tal. Selena Kyle. Muchas veces me ha preguntado mi hermano Jonathan, que le mando saludos, ¿por qué Batman nunca resta gatúbela? Y le digo, es que está muy raro. Porque Batman tiene un odio, pero al mismo tiempo una atracción por ella. Y me dice, pero ¿cómo Batman siendo tan recto, tan disciplinado, tan equilibrado? ¿Se deja mover por una chava que es mala, que es ratera, que es ladrona? El ladrona es manipuladora. Y le dije, ¿sabes qué? No te lo puedo explicar, pero yo tengo el mismo problema. Yo no sé por qué las mujeres peligrosas me superrayan po'. Sí, no, no, no. Es como un pedo que tengo muy culero. Y cuando veo a Batman con Selena Kyle, digo, sí, te entiendo, Bruce. Es un personaje que ha trascendido muchas encarnaciones, muchas iteraciones, pero creo que su esencia es eso, ¿no? Es esa chamaca rebelde que quiere salir con la suya como de lugar, ¿no? Y luego, bueno, ha tenido también, ¿no? Es buena o mala según amanezca el clima. El dólar. A mí me gusta más como, pues, como, es que no es villana. No puedo decir que tampoco es un antihéroe. No, es un personaje raro. Sí, sí, sí. Entonces, hay una serie que yo no la compré tristemente, no pude, no tuve, que se llama La Boda, que es precisamente cuando por fin se casan ellos dos. Sí, yo la tengo, no la he leído. Le propuse a Hum que la leyéramos para el 14 de febrero. Yo creo que sí lo vamos a hacer porque tampoco sé lo que sucede ahí. Sí, pero como dices tú, es una de las más esperadas, ¿no? Sí, sí, después de tantos años. En universos alternos, en multiversos, ellos tienen una hija que se llama Elena. Y entonces, esta chava se dedica a hacer el bien y es Huntress. Y está súper chido porque, pues, te van a entender que a pesar de todas sus diferencias, ellos se casan y forman un futuro, ¿no? Una familia. Sí, 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 sí. Y por eso Huntress también se me hace de los personajes más chidos de Batman. Pero en los noventas, con eso de que ya no queremos multiversos, ¿no? Blah, 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 blah. Sí, es enredado. Pusieron a la nueva, Helena Constanelli o Fettuccini, no sé qué, pero, que ha dicho de un mafioso. ¿Es francesa? Italiana. 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 Y entonces yo así de brrr. Pues no es lo mismo, ¿no? No, no. Y así, Po, es el más perturbado. Para ti, ¿quién podría ser? Híjole. Es que, ¿sabes qué? El Joker ya está muy quemado. Pero sí es alguien que sí está como mal, mal, mal de sus facultades mentales, ¿no? Pero para mí, alguien que sí me da pelos encontrarme a alguien así en la calle, pues es Harvey Dent. Porque no sabes si un día te va a ayudar o al otro día te apuñala y esas obsesiones que tiene, si es así como muy extraño, ¿no? El mío es el ventriloco. Ok, oh. Es el ventriloco. Es lo más perverso, más desalineado, más contradictorio, más triste que la psique humana podría hacer, podría presentar. Claro, también creación de Dennis O'Neill y de Jim Apago, ¿eh? Entonces, el ventriloco como tal sí salió, salió para la serie animada. Yo solamente lo vi una vez en la casa de Maxel y de Derek, pero me llamaba la atención que, pues, hubiera salido, ¿no? Sí, claro. Y además sale con el maldito muñeco de madera. Es un latino que para esta maravillosa serie de Arkham, haya salido Scarface, manejado por el mismísimo Joker. Ah, entonces, pues yo en cuanto lo vi, no lo pude conseguir cerrado, pero este me lo encontré abierto, ¿no? Fíjate. Pagué creo que 150, 120 pesos por él. Me lo traje porque es uno de mis personajes más perturbadores, yo creo, de todos los cómics. Puede ser, ¿eh? No lo había pensado, pero tiene mucha razón. El ventriloco puede ser el señor que nos volve el zapato, el señor de la trapalería, el señor que nos vende en los cómics y en los periódicos, el señor que, nuestro vecino que le decimos buenos días, buenas noches, pero que realmente no sabes qué es lo que es en sus ratos libres. Bueno, qué tan dañado, qué tanto odio le tenga a la humanidad, así como yo, para poder fabricar un fetiche que además él cree que le habla. Sí, no manches. Para cometer mil y una atrocidades. Ajá, ajá. Y al otro día levantarse y tener su vida normal. Como si nada. Creo que eso es lo más, porque sí hay casos. Sí, claro, 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 porque si no, chequen lo de Ted Bundy, ¿no? Y el Kane, por un momento. Oye, Poc, veo que tienes dos versiones, sin contar la de Toy Biz, de Victor Freeze. Ajá. Mr. Freeze. Tengo esta, que es precisamente de una serie muy buena que salió en el 2005, que se llama Rose, se llamó Rose Gallery. Ajá. Entonces venía este. Que es muy retro ese, ¿no? Este pingüino, Killer Croc, el que tienes allá. Ajá. Y un Man Bat, que está roto, y bueno, ese pan y maravilla está, lo tiene en terapia intensiva. En el hospital. Pero, ah, esa fue la primera serie. Después salió Joker, de La Broma Mortal. Ajá. Hugo Strange, que es el que también... Ah, ahorita vio a brincar a Hugo Strange. Me parece que también se han un Dos Caras. Ajá. Y alguien más que se me va. Pero, bueno, la cosa es que yo sí compro, me logro hacer de la primera serie, porque, bueno, pues yo no tenía ningún Croc, no tenía ningún Victor Freeze. Entonces, los pudo conseguir allá, Hermosa y Adorable Falluca, y pues desde entonces están aquí. Oye, pero entonces, si tienes versiones de este villano, ¿sí es de tus favoritos? Fíjate, este fue el primero que tuve. Ese que acabas de enseñar, es de esta, repito, maravillosa serie pre de ese universe, de Matimol que vimos en el video pasado. Claro, por favor, véanlo. De esa serie es de este Batman azul, que es maravilloso, que está catalogado, ranqueado en las 10 mejores figuras de Batman que se hayan hecho de la maldita vida. Y esa serie de villanos es, para mí, maravillosa. Está el Joker, este Bane, este Clayface, no tengo al Croc, que también es maravilloso. Está este Azrael, y me hacen falta dos caras, la tuba, la roca, el paso del tiempo. Y que no se puede salir, ¿eh? Bueno, se voy a encontrar, pero se va a encontrar maratones. No los quiero ni cerrados, ni voy a jugar con ellos. Sí, claro. Pero no los he podido conseguir, porque la verdad es que sí siguen caros. Claro, y sabes que no es donde salir, y con McFarlane menos, ¿eh? Ahora lo que está haciendo McFarlane es una maldita maravilla. Sí, claro, sí, sí, sí. Aquí está este Azrael, que el Pan y Maravilla bien me lo tuvo a conseguir, desde que salió el Azrael Blanco. Ajá. Me gustó mucho porque le da la típica apariencia de lo que es la Orden de Sardumas, que son los templarios, ¿no? Sí, 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 sí. Con su espada vengadora de fuego. Había una... El fuego publicicador. Hubo una serie como de seis figuras, que a mí me parecía horrible, lamentable, que es donde salía ese Ben que les comentábamos hace rato, que se llamaba Legends of the Dark Knight. Ajá. Y había un Azrael horrendo, ¿no? Sí, muy feo. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Muy mal hecho. Yo quisiera cerrar con este villano que, según los expertos, en lo personal, no me lo parece, pero muchos expertos dicen que es el villano que puede vencer a Batman en el momento en el que él se lo proponga. Y es Hugo Strange, porque él realmente se puede aprovechar de los traumas, de las fijaciones... Una especie de psiquiatra. Y de los talks. Es una de las mentes más brillantes del universo DC. Y él, pues, por los estudios de psiquiatría, ¿qué tiene? Deduce. Sí. Deduce quién es el murciélago. Sí, 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 lo descubre. Y entonces, simplemente por haberlo hecho, lo ponen a par. Sí, claro. Que Bruno, ¿eh? Por eso es que es como su alter ego. Sí, su alter ego, su némesis. Así es. Él puede y tiene las herramientas para doblegarlo y vencerlo. Sí, 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 sí. Él es psiquiatra y, pues, muchas veces se ha metido muy profundo en la psique de Bruce Wayne y lo ha trastornado, ¿eh? Claro, claro. Y también, tristemente, insisto, yo no sé por qué regresan tanto al Joker si hay tantos villanos que tiene Batman. Y una película con Hugo Strange. No, no, no. Sacando a todos estos, los que hemos mencionado y lo que nos faltan por mencionar, los que se nos han olvidado ahorita, ¿no? Dead Strong, ¿qué te parece? Híjole, me parece más villano también de los Teen Titans. De la liga. Ajá. Sí, y de los Titans, porque ya ves que ese güey tiene como una ficación particular con Dick Grayson y con, bueno, con Robin en ese entonces, después Night Green. Y hasta se acaba de resolver esto en crisis, en Dark Infinity Crisis, la última miniserie que sacó DC Comics, donde ellos se avientan un tiro porque toda la vida se han cagado la madre Night Queen con Deathstroke. Y por eso para mí es más villano de Robin y de los Titans que de Batman. Después se volvió un poco más de la liga y sí, sí creo que, ah, pero también entra en la categoría de los villanos que digo, ah, este güey ni siquiera está loco. No sé por qué se le ponen a Batman. Pero no por eso deja de ser buen personaje. Ajá, y además creo que dentro de la tecnología esta de videojuegos, tiene un peso, ¿no? Tiene un grado de dificultad serio. En el primer juego de la continuidad, no en el primer juego que sale, en el primer juego de la continuidad, es el que inventa el Batclaw. Y entonces Batman se lo roba y se lo queda. Sí, pero sí. Sí, el tiro que te avientas con él es dificilísimo, ¿eh? Pero sí, no sé, a mí se me hace más villano de los Titans. Creo que siempre es interesante ver el tiro con Batman mano a mano. Pero sí cae en la categoría de, ah, ese güey no está loco, no debería estar ahí. Para mí, para mí, para mí. Pero sí es un personaje bastante interesante. Y una de las mujeres más hermosas del universo DC es que logra engatusar y amarrar a Bruno Díez. Que es la mismísima Tania. Tania Algún. Que todavía no sabemos cómo le hizo. Todavía no le han explicado. Pero diría en el barrio ya hasta le sacó un hijo. Y ya le metió pensión. Ya le metió pensión, ya se lo dio a adopción. Sí, además se lo regala. Sí, la flincola de Kramer contra Kramer. Yo no sé, te lo pregunto a ti directamente y se los pregunto a la gente que nos está viendo o diagonal escuchando. A mí Damian Wayne me caga la madre. A mí no me gusta. No lo soporto. Como que no tiene un lugar en la continuidad. Fue muy a fuerza. A lo mejor por no haber existido, pero no sé, lo hago a Rubín. Es como el hijo pesado de tus amigos que no soportas, pero lo tienes que aguantar porque ahí está tu cuate. Sí, claro. No soporto a Damian Wayne, ¿eh? Me cae tan mal ese personaje. Que por eso yo dejé de leer Batman. O sea, tú dijiste que por los precios, pero no es por los precios. Sabemos que tu prioridad es esta. Claro. Los figuras. Así es. En mi caso fue que yo no aguanto a Damian Wayne. O sea, dije, yo no puedo leer a este personaje. Y yo en mi mente dije, va a durar dos años. Lleva diez. Sí, lleva una década. Y ahora, en la niña temporal, debe de tener como unos quince años. Sí, quince años. O sea, que lo mueve cinco veces más penales. Más insoportable. Para mí, para mí, para mí, solo hay dos Robins. Uno se llama Dick Grayson y el otro se llama Tim Drake. Todos los demás no existen para mí. Son anulados. Jason Todd bien tuvo a aparecer en ese momento de la mitad desde la... A finales de la década de los ochentas. Pero era tan insoportable que la mismísima editorial convoca para hacer una super mega saga un golpe. La verdad que fue uno de los exitazos que tuvo Damian publicar y a crear de ese cómico. A convocar si Jason Todd merecía vivir o merecía morir. Hoy día, eso estaría mal visto. Claro. Y aparte ya está anulado. Sería ofensivo. Está anulado porque ya regresó como Red Hood. Además, pues lo revive. Se roba su cuerpo y lo avienta a Lombozo Lázaro. Y regresa como Red Hood. Sí. Que el personaje como tal, sí me gusta. Me gusta la encarnación que le dan dentro de este retito. Claro. Que logía de videojuegos de África, ¿no? Sí, sí, sí. Me gusta mucho. Y hay una figura... Hay dos figuras de McFarlane que a mí me parecen maravillosas. Hay uno que trae sus pistolas gemelas, ¿no? Está ese, otro de una sudadera que trae una barreta. Claro, sí. Y el que viene todo de cuero, solo con la barreta. Sí, sí, sí. Y justo eso yo te iba a decir. Creo que Jason Todd como Robin me caía muy mal. Pero como Red Hood está chido. Sí. Creo que es una persona que vale. Sí, 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 sí. Oye, alguien que digas, me llamo de Batman, que no me cae nada bien. Híjole. Que no... Eh, no sé. Tal vez han querido meter, o lo que yo recuerdo, al Toy Man. Creo que Toy Man es... Es de Superman. Ajá. Ajá, claro. No, no es de Batman. Sin embargo, sí recuerdo haberlo visto como que interactuando. Sí, porque te dio que se lo roban con... Con Batman, ¿no? Le decía, bueno, híjole, no. Es como que no queda, porque igual que Salmongro, que repito, me gusta mucho el personaje, pero no lo veo como el amigo de Batman. Yo te puedo decir, Po, que el que no soporto, pero ahorita, porque ya haciendo cuentas, haciendo las matemáticas, juntando decimales, puntos, el pilón, es anarquía. Anarquía. Porque ahora es un social justice warrior, y él fue el primer social justice warrior, y probablemente inspiró a muchos de los asquerosos que tenemos ahora. Hoy en día. Además, a Anarquía también, ya pone en cuenta una tranquiza rica, ¿eh? Horrible, horrible. Se lo encuentra en la azotea en una noche de luna, y lo deja pa'l perro. Pero como todo buen social justice warrior, se pone a llorar y le dice, no me pegué. Pero en fin. ¿Algo más que quieras decir sobre los villanos de Batman? Sí, ahora con McFarlane, que están siendo reeditados, rehechos, como esta maravillosa figura que tenemos aquí, que también, gracias al pan y maravilla, lo tengo. Salió un vein impresionante. Sí, sí. Sí, que aún no llega aquí en México. No. No ha llegado. Yo espero que la distribución de McFarlane, porque es muy buena aquí en el país, y barata, pues no nos quede mal, ¿no? En Iberpullo no que va a llegar, ¿no? Acabo de ver a Mad Bat la semana pasada, que también está como del tamaño de Salomón Gromby. No sé si lo vaya a comprar, pero estas figuras, estas figuras de Arkham, de la serie de videojuegos, como los payasos gemeles, si a veces, como los payasos ayudantes del Joker. El Titan Joker, ¿no? Ah, el Titan Joker, que ya también salió, el acertijo, el sombrerero, que se me fueron, porque tú no tenías mucha feria. Bueno, pues ahora el pingüino, pues seguramente los voy a anexar, porque también, ahorita están como el 700, 800 pesos, pero conociendo después de hace 3 años lo que ha pasado con estas figuras, va a bajar a los 300, tal vez 400 pesos. Y afortunadamente, digan lo que digan, el dólar sigue bajando. Sigue bajando, aquí en otro país, así es, ahora le llaman el superpeso, está muy fuerte, y eso se ha visto reflejado en, no solo en las figuras, sino en los cómics, también en muchas otras cosas. Muchas gracias, Po. Gracias. Seguimos en el Batimés, solo nos quedan ya dos videos, Batman en el cine. Y a lo mejor, no sabemos, tal vez sea una sorpresa, los crossovers de Batman o las películas independientes de Batman, los fotometrajes. Pero ya lo planearemos después, muchas gracias por vernos y nos vemos la siguiente semana en Barra Reviews.